Hola, soy una mujer, mi nombre es Silvia Pérez. Me gusta darme cuenta en cada instante de lo que estoy viviendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy sintiendo. Me gusta tomar vino con mis amigos, me gustan los encuentros, me gusta vivir. Odio la mentira por sobre todas las cosas, la traición. No me gusta ver tanta gente en la calle que no tiene donde vivir, que no tiene trabajo. No me gusta no poder dormirme y pensar, trabajar en lo que no me gusta. No me gusta hacer cosas por obligación. Bueno. Pero igual, perfectita. ¿O querías ser perfectita? Algo de eso, a ver, sí. Yo creo que sí, por una exigencia a lo largo de toda mi vida, una autoexigencia muy grande. Y también sobresalía en todo lo que hacía, en los deportes, tenía las copas, el salto en alto, el salto en ancho, el softball. Y sí, me parece que siempre busqué ser muy querida por mis padres y muy apreciada. ¿Familia tradicional? ¿Cómo es una familia tradicional? Tradicional en el sentido... Yo hice una buena pregunta. Tradicional en el sentido de la escuela, hay que hacerla, la universidad, hay que cumplir todo, después la nena se tiene que casar, tiene que ser... Era un deseo que tenían ellos, creo eso, porque mis dos hermanas siguieron todo eso, se casaron y creo que están más complacidos con todo lo de mis hermanas que conmigo. Yo, de hecho, cuando empecé a trabajar y cuando gané el concurso de 7 días y me hice Argentina y empecé en todo esto, fue como un escándalo muy grande en mi familia y no querían que yo trabajara. Y me acuerdo que yo lloraba mucho y yo les decía, yo les voy a mostrar que uno puede ser buena persona. O sea, siempre como una cosa de demostrar y demostrar. Y lo que más aprendí con el tiempo, con el paso del tiempo, es que en la medida que queremos agradar y que queremos gustar, es como que perdemos la identidad. Y eso es lo peor que puede pasar en la vida. Y a mí me pasó mucho, fue mucho trabajo poder recuperarme y encontrar quién soy. Hipercritico.com. No creas todo lo que dicen los médicos.